Bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swagger, bienvenidos chicos, bienvenidos No puedo hacer mucha huella porque son las 4 de la mañana Y no puedo dormir, así que quise hacerle un video Lo que le voy a enseñar hoy es la wheel del alquero, la recomendada Para Dungeons, para hacer mazmorras, o sea PVE También sirve para PVP, pero esta es la que más se usa para mazmorras También es usada en zonas negras, es usada en zonas negras Porque esta tiene uno buff, con esta armadura y este arco, este set, esta wheel Tiene unos buff, que estos buff, que autobús en inglés Esta wheel te va a ayudar bastante en la mazmorra y le vas a sacar mucho beneficio Y vas a subir super rápido Ok, recuérdate que estoy hablando bajito Porque son las 4 de la mañana y aquí hay gente durmiendo Si lo despierto Muy importante esto chicos Les recomiendo que se unan al gremio El gremio es este de aquí Este que está aquí arriba Se llama la tribu La tribu es el gremio Una vez te unas aquí Te vamos a ayudar a subir a tier 8 rápido Ok, estamos dispuestos a ayudarles a todos A todos, a todos sin excepción Así que son bienvenidos a la tribu Para unirte a la tribu solamente tienes que venir aquí En clasificaciones 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 de temporada Pones aquí el nombre del gremio La tribu Le das a enter Y te vamos a aparecer aquí Estamos en el puesto 84 Ok, una vez estés aquí Le das ahí A ese icono Y le das donde está la i Dice descripción Le das ahí Y le das aplicar Le das aplicar También tienes la opción Para que sea más rápido Después que apliques En la descripción del video Te voy a dejar Como el Discord Del canal Que es el Discord Del gremio Para que puedas Hacer la solicitud Una vez estés ahí En general En la solicitud Ok Cuando te abras esa pestaña Y te unas a ese Discord Estoy medio dormido Se vale todo Ok Te unas ahí Mándas un capture De tu personaje ¿Cuál? Este capture Este capture Aquí También te tienes que mandar Esto de aquí Con el personaje En la pantalla Sin nada de esto Sí Y lo mandas Y ya Estás Listo para unirte Al gremio Ok También puedes mandar La solicitud del gremio Como ya te enseñé Simplemente aquí Clasificaciones Nombre del gremio La Tribu Estamos en el puesto 84 Ahora mismo Y le das aplicar Le das aquí Aparecer aquí Le das aquí Y aplicar Listo También tienes el disco Aquí Tienes el disco del gremio El Discord Y la ciudad es Carleón Y la ciudad secundaria Es Bridgeware Ok Luego le voy a aplicar Porque Bridgeware Así que Vamos allá Te ayudamos Te entrenamos Para hacer Dungeons Más morras Te ayudamos En todo En todo En todo Así que bienvenido No te olvides Seguir este canal Suscríbete Dale like Y comparte Ok Muy importante Comentar ¿Por qué? Porque hago sorteo Sorpresa Ya hice Ya sorteé Ya regalé 300.000 de plata Y un premium Por un mes Depende como ve el apoyo Hago el próximo sorteo Así que Bienvenidos sean todos Algo muy importante Que te voy a enseñar Los pasos Es esto Ok Esta no es Necesito irme A zonas negras ¿Por qué a zonas negras? Porque nuestro gremio Está en zonas negras Y allá es donde Hacemos Todo Te enseñamos Todo Dirás ¿Cómo? En zonas negras Tan rápido Pero soy tier bajito No te preocupes No Te vamos a ayudar En todo Una recomendación Muy importante Las cosas que tengas Déjala En la ciudad principal Que estés ¿Ok? Si es la ciudad principal Que te gusta Déjalos ahí Yo estoy en Forsterling Y yo lo que hago Que de Forsterling Cuando voy a zonas negras Dejo todo aquí Y uso el teleporte Muy importante Usar el teleporte Transportarte a la otra ciudad Yo me quito todo Y me voy en cuero Así al desnudo En taparrabos Me tapo el Dalí Una gripe Así que le recomiendo Esto mucho chicos Bastante Esto es lo que yo hago Una vez esté en el gremio Te vamos a ayudar A comprar tu set ¿Ok? Te vamos a ayudar A comprar el set Del tier que estés Y el recomendado Para tu clase Hoy estoy hablando Solamente del arquero Y vamos allá Porque ya que tengo todo Ahí te voy a enseñar ¿Cuál es la will? Oh Dios mío Me fui por donde no era ¿Cuál es la will? Recomendada Para ser más morras El tipo El tipo El teleporte Aquí Siempre me pierdo Con él Siempre me pierdo Con este De maravado Ok Aquí ven Nos vamos a Carleon Estamos en Carleon La base del gremio Está en Carleon Entonces Recomendado Si te unes O estás en el gremio O no estás en el gremio No importa Siempre En cualquier gremio Que estés Deja tus Tu 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 ítems En la ciudad Que desees Yo me voy ahora Aquí Nos vamos a Carleon Aquí le voy a enseñar Todo sobre El arquero Todo lo que tengo Para mostrarle a todos Chicos Bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias Por apoyar el proyecto Está creciendo Poco a poquito Se lo agradezco Bastante Aquí Y este es el set Que tengo Vamos allá Ok Primero La montura Esta es la montura Recomendada En zonas negras Y en zonas rojas Esta es la montura Recomendada El garra presta El garra presta ¿Por qué? Porque aguanta mucho Soporta mucho daño Ok Peso de la montura No tiene tanto peso Pero recuérdate Que en zonas negras No cargas De a montón En zonas negras En zonas rojas Cargas de a poco Ok Recoges Un poquito Y te vas Recoges un poquito Y te vas Así se trabaja En zonas negras Perdón Otra cosa muy importante Que cuando te ataquen Los pecas Oye No te van a tumbar Tan rápido ¿Cuál es el problema De la montura Del mamut? El mamut El problema es El buey Perdón Dice el mamut El buey El problema del buey Es El siguiente Que el buff Tiene un buff El buey tiene un buff Que te hace menos El peso Cuando estás montado Ok Pero una vez Te tumban Te vas a joder ¿Por qué? Porque el buff Se te pierde El buff Se pierde Y todo ese peso Te va a caer De un solo cantazo Y no vas a poder moverte Y los pecas Te van a matar Rápido Entonces Muy importante Con esta No tiene buff Entonces Ya tú sabes Cuál es tu peso Límite Tú nunca vas a tratar De pasarte del peso Y cuando te desmontan Vas a seguir Al mismo peso No te va a aumentar Más Esa es la ventaja De esta montura Ok Importante Capucha De Acer Acechador De Iniciado Del iniciado El medio gripado Me hago medio funny Capucha De acechador Del iniciado Esta es la capucha Recomendada De tier Que tú quieras Pero es la recomendada Porque Por este buff Que está aquí Daña Aún aumenta Tu daño aumenta Un 20% Por 4 segundos Los enemigos Alrededor De un radio De 6 Cuya salud De este por debajo Del 50 Tendrá un Mínimo mortal Hacia ti Su resistencia Será reducida Al 89% Por 4 segundos También revela El enemigo La invisibilidad Porque están invisibles En el mismo radio Sin importar La cantidad De salud Con esto Te protege Bastante Oye Esto es una habilidad Fuf A toa Aquí Yo lo recomiendo En todas De sesiones rápidas Yo lo pongo en daño Todo en daño Ok Así de fácil Así que Por eso Es esta túnica Es la mejor Para Dungeons Ok Para Dungeons Es muy buena Incluso para pelear Con lo peca También resuelta Bastante Bastante buena Lo siguiente Que tenemos aquí Perdón Lo siguiente Que tenemos aquí Es Espíritu Infinito Esta es la túnica De clérigo De iniciado Ok Muy recomendada Ok Espíritu Infinito ¿Por qué Espíritu Infinito? Porque esto Hace que Refleja el daño O sea Él te hace inmune Al ataque O sea Si yo te hago un ataque Yo uso esto Te hacen un ataque Y tú usa esto Ese ataque Vas a ser inmune Ok Vas a ser Si te hacen daño Durante el siguiente punto 1.5 segundos Te devuelve Invulnerable Y tu daño Y poder de curación Aumentará un 30% Durante 3 segundos 3 segundos Son bastante tiempo Para matar A cualquier enemigo Y te hace inmune No te va a volver A hacer daño Esa habilidad Que te usó Ese personaje Ese enemigo Monstruo Criatura Cualquiera No importa Como siempre aquí Agresión Agilidad Eso depende de ti Yo siempre me voy por agresión Ok Esa es la túnica Ahora con la túnica De clérigo De iniciado Es la recomendada Para hacer dungeons Y subir rápido A tier 8 Viene la otra parte Sandalias De erudito De iniciado Sandalias Del erudito De iniciado ¿Por qué? Por esta de aquí Carrera centrada Carrera centrada Es una habilidad Déjame bajar Estoy aquí Estoy aquí Déjame bajar el juego Carrera Sandalias De erudito Del iniciado Y carreras Es la habilidad Que vas a usar Recomendada ¿Por qué? Porque es una habilidad Una habilidad Que la puedes usar Y la puedes cancelar Ok Solamente tienes que hacerle El rejuego Para poder jugar con ella Que luego le voy a hacer Le voy a hacer Voy a mostrar un poquito De cómo se usa Ay dios No me quiero enfermar Ok Aumenta tu velocidad De movimiento Un 70% Y te hace inmune A efecto de control De multitud Por 5 segundos Durante el enfoque No podrás atacar O lanzar habilidades Pero puede generar 5 de energía Cada Cada 0.5 segundos Ok Muy importante Mientras estás usando Esta habilidad Te vas recuperando La energía Muy importante eso Y aparte Corre bastante rápido Y puedes equipar Muy rápido Y para dejar de usar La habilidad Tienes que darle Otra vez a la F ¿Por qué? Porque si no le das A la F No vas a poder atacar Hasta que se acabe La habilidad Lo bueno es que La puedes parar Cuando tú quieras Muy buena Recomiendo bastante 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 Ok Ya hablé de esto Sabe que tiene que llevar Tu capita Y tu bolso Porque va a que te vaya Subiendo Mientras va subiendo De tirer También Muy importante esto El arco Punto importante El arco Cuando estés en mazmorras Puedes usarla así Ok Que es la del medio Disparo mortal Lanza una flecha En línea recta De daño En todos los enemigos Que estén en el medio De 207 De daño Eso tú lo sabías Y reduce la resistencia De enemigo En 8 6 segundos La segunda habilidad Que vamos a usar Es esta Flecha explosiva Pero esto varía Si estás en los 2 vs 2 Ok 2 vs 2 Es bueno que uses Esta de acá Si los enemigos Son muy poderosos Ahora Si no son tan poderosos Son esta de aquí Que son las 2 vs 2 Son PvP Donde puedes sacar Diferente tier 8 Tier 7 Hay el saque Runas tier 8 Si no me equivoco Si tier 8 Y en la subasta La vi Que la puedo vender En 28 mil Y estas Estas son azules Son azules Y amarillas Hay en diferentes mapas Me estoy informando mejor Para hacer un video Completo Sobre esas Esas PvP Que son 2 vs 2 Ahora Si estás en las bajitas Puedes usar Esta de acá Que flecha explosiva Tu próxima 10 flechas Explotan al contacto Con el enemigo Cada explosión Causa 55 de daño Magia En radio de 5 metros Ok Muy importante Estas 2 Las puedes usar Con estas Que son las 3 Las combinas Y te van a ayudar Bastante Así que Si eres un arquero Usa esta build Y te va a ayudar Mucho Mucho Espero que el video Le haya gustado Bastante No olvides suscribirte Dale like Comentar Y compartir el video También voy a dejar Mi fanpage De facebook Mi facebook Donde me puedes seguir Ahí hago live Ahí estoy haciendo solamente live Por ahora Y subo algunos Que otros gameplay Y tutoriales Así que Muchas gracias a todos Bienvenidos al canal Espero que lo hayas disfrutado Y no olvides Suscribirte Dale like Unirte al gremio Para que avances Rápido Con nosotros La tribu Así que Chao Chao Buenos días Buenas noches Buenas tardes Buenas madrugadas Donde estés Donde quiera que estés Nos vemos La tribu Necessardo Ellos Leendo Successo Y remix